Comadre Jessica, ponte lista No andes soltando la firma y el sello Nada más por el beso, por la caricia Pero ni porque venda mil lentes Diez bufandas Que le compren todo lo de blanca y clara Va a poder bajar esa demanda Comadre, está bien fuerte Tan contenta que se fue ya para China Creímos que le iba a ir bien allá en China Porque ya las coreanas la odiaban Está endeudada, está endeudadísima Donde pierda, pero eso le pasa por andar confiando En el Tyler, estás de acuerdo comadre Pues si, no te puedes andar fiando del novio en turno Porque al rato te embarca, te embauca Y quedas, pero con una bufanda Y un lente parada en la calle Sin nada que hacer Adiós amigos chicos Como están el día de hoy, bienvenidos A un nuevo video de Chisme Coreano Con Shiro de Shiro no Yume, aquí llegó La Queen del Chisme Coreano para Pues platicar todo lo que está pasando Dentro de Corea del Sur, porque la verdad es que hay Bastante, bastante el chisme, bastante la información Entonces vamos a estar platicando Acerca de lo que sucedió esta semana De algunas noticias muy llamativas Unas muy desafortunadas Girl, me quedé estúpida Cuando me puse a leer todo esto Porque, amigas, se les va a dejar el calzón Cuando les cuente yo todo esto Si tú te quieres enterar más de eso Quédate conmigo en este video Suscríbete al canal Activa las notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Ya sabes que por ahí siempre les ando compartiendo Un poquito de información Amigas, agárrense Porque nuestra comadre Jessica Jung Ex integrante de generación de niñas Está embaucada Está en deudas Hasta el tope de deudas Y es que unas empresas allá Chinas, ya ven que esas comadres chinas Chinas de China Las originales Me la andan demandando Ahí en la corte de Pekín En la corte coreana Y resulta que la mujer Pues que pierde la demanda Y ahora le están pidiendo Que pague más de 2 billones de wons Jesucristo, vencedor ¿De dónde va a sacar la comadre Tanto dinero Si ni está promocionando música? 2 millones de wons Viene siendo alrededor Como 1.9 millones de dólares O sea, un dineral O sea, la comadre Ni porque venda todo su catálogo De ropa que tiene Ni porque venda todo el catálogo De bufandas El inventario de lentes Va a poder pagar Toda esta cantidad de dinero Porque las comadres chinas Se pusieron muy perracellas Y le están exigiendo A Jessica que pague ¿Quién sabe dónde Viera parar la pobre de Jessica? A nuestra comadre No le ha ido bien En los últimos años Resulta que todo esto Viene desde el año 2016 ¿Se acuerdan que en 2014 Jessica se salió De Girl Generation? Hubo todo un pedo por ahí No vamos a recordar eso Porque nos ponemos sensibles todavía Es una herida Que nunca va a cerrar Nuestra comadre Se sale de SM Entertainment Se sale de Girl Generation Y también se sale de Corea Porque odiaba Allá en Corea De que no la querían Pero ni ver en pintura Ni menos cuando se enteraron Que iba a sacar una marca de ropa Y de lentes Y de bufandas Y de nuestra hermana Jessica Se fue hacia China Luego nos enteramos Que Cory del Entertainment Que es la agencia Que la maneja Había firmado un contrato De exclusividad Con algunas empresas chinas Que se iban a encargar Justamente De manejar a Jessica Young Allá en China Y que ellos tenían Los derechos de la imagen Y de que ellos La iban a promocionar Y supuestamente Estas empresas chinas Que son las que La están demandando Ahorita Le habían entregado Una cantidad de dinero Le habían pagado Le habían dado Unos anticipos Para que la mujer Empezara a promocionar Y si anduvo Promocionando por allá De 2016 Y de repente Nosotros en 2016 Nos fuimos enterando Que Jessica había cancelado Una gira de conciertos Por China Y había parado Totalmente Sus promociones en China Nunca dijeron ¿Por qué? Resulta que el contrato Que supuestamente Firmó Jessica Young Era de 2016 Y caducaba Hasta el 28 de febrero De 2019 O sea que Iba a estar trabajando Con estas empresas Durante bastante tiempo Que se iban a encargar De promocionarla Y supuestamente Corey del Entertainment Todo lo que están diciendo Las empresas chinas No es cierto Que nunca recibieron Los pagos Supuestamente Supuestamente Ellos nunca violaron El contrato de exclusividad Ah porque Eso es lo que dicen Las comadres chinas Estas empresas chinas Están alegando Que Jessica Young De que agarró el dinero No promocionó No cumplió con el contrato Y le están pidiendo Que tiene que pagar Una compensación Y una indemnización De estas empresas Que Como te atreves Maldita La comisión de arbitraje De Pekín Falló a favor Obviamente De las empresas chinas Y pues pasaron a joder A nuestra comadre Jessica Pero Jessica dijo No yo no voy a pagar nada Y se fue a Corea Del sur comadre Muy mal hecho Porque allá en Corea No te quieren Se fue a Corea Y metió una demanda Porque pues No iba a pagar Esa cantidad de dinero Resulta que Yéndose a Corea Pues ni ganó nada Porque la comadre También perdió La demanda Allá El tribunal Del distrito central De Seúl Emitió el mismo fallo A favor de las empresas chinas Y obviamente Jodiendo a Jessica Young Te dije comadre Allá no te quieren Jessica dijo No Yo no voy a pagar nada Y ahora volvió A meter otra apelación Ahora al tribunal Supremo De Corea del Sur Para ver Que respuesta le dan Porque ella no está dispuesta A pagar De que ese millón De dólares Entonces después de esto Sale Corey De Lencho A dar un comunicado En el que más o menos Nos trata de explicar Lo que está sucediendo Y digo más o menos Porque ni yo entendí Lo que está pasando Lo poco que entendí Es que resulta Que todo comenzó En 2016 Cuando Jessica Young Estaba promocionando En China Y de repente Le invitan A un partido De la NFL A San Francisco Ella viaja Hasta Estados Unidos Asista al partido Y estando en el partido Un reportero chino De un medio De comunicación De Estados Unidos Le hizo una entrevista Pero como el reportero Era chino Las comadres de China Las empresas chinas Que le estaban manejando Le voltearon la tortilla A nuestra comadre Y le dijeron Que como había dado Una entrevista A un medio De comunicación chino Y que como estaba En territorio chino Y no le avisó A esas empresas chinas De esta entrevista Que ella iba a dar Y en el comunicado Cory del Entertainment Explica muchas otras cosas Dentro de ellas La principal Que es porque Las empresas chinas Están demandando Directamente A Jessica Y no a Cory del Entertainment Que es la agencia Que maneja A Jessica Young Ay pobrecita De nuestra Jessica Tan contenta Que se había ido a China Allá se iba a refugiar Porque supuestamente Allá si la querían mucho Y pues ahora Le salen con esta agatada Salen queriéndole tirar El evento Y literal Le están tirando El evento Le están tirando El negocio A la comadre Porque De donde De donde Ella va a Digo No es que no tenga el dinero Porque seguramente Si lo debe tener Pero comadres 1.9 millones de dólares Eso es muchísimo dinero En peso mexicano Ni se cuanto es Para empezar Es Antes de ser En peso mexicano Como 10 millones de pesos Jesucristo No es muchísimo dinero Se están propasando Estas comadres chinas Yo siempre les he dicho Las chinas No son de fiar A mi nadie Me habla así Comadre Jessica Ponte lista No andes soltando La firma Y el sello Nada más por el beso Por la caricia Porque el tiler Te está diciendo Que ay mi amor Nos vamos a casar Obviamente El público coreano No tardó En reaccionar Ante esta situación Y lamentablemente Lejos de reaccionar A favor de Jessica Pues es todo lo contrario Recordemos que Jessica No es muy bien querida En Corea del Sur Y el público extranjero Si está apoyando a Jessica Y lo primero que dijo El público del extranjero Fue Comadre Ya ves Para que te vas con el novio Para que le haces caso Al novio Novio Y negocios Nunca se mezclan Porque Comadre Sales perdiendo Has de estar Pero hecho un manojo De nervios Comadre La bendición Y el beso Y ya no andes soltando La firma Nada más por la caricia Ya te dije A ver como te va Dios quiere Que te iluminen Los dioses coreanos Y si no Pideles un préstamo A las otras ocho Ya que estuviste Tantos años con ellas Pues mínimo Que se solidaricen contigo Porque Pero es que Tú también eres Bien orgullosa Comadre Deberías de hablarle A Junita A ver si tiene Ella ha de tener Mira a Arto Billuyo Háblale Ella es buena persona No creo que no te prestan Que sea un Un poco Si te lo prestas Ya después se lo pagas En abonos chiquitos Comadre Y hablando también Acerca del Tribunal Supremo De Corea del Sur Recuerdan que hace un par de meses Hablamos acerca Del tema que se traía Kang Daniel Y LM Entertainment De que Kang Daniel Ya quería terminar Su contrato Con LM Entertainment Porque no le habían parecido Algunas cosas del contrato El primer fallo Fue a favor de Kang Daniel Pero luego la agencia Metió una primera apelación La corte La desestimó No la aceptó Y ellos se fueron A meter una segunda apelación Que fue la que ya se aceptó Y para la cual ya se dio La fecha de los interrogatorios Que va a ser el día 24 de Septiembre Entonces seguramente El día 25 o 26 Ya vamos a estar sabiendo Que va a pasar Con este asunto De Kang Daniel Y de LM Entertainment Pasando a otro chisme Un poco más alegre Resulta que Los fans de TXT Ya tienen nombre El fandom del grupo De VHIT Entertainment Ya tienen nombre Se van a llamar MOA O MOA Que supuestamente VHIT Entertainment Significa momentos de siempre Que es porque Siempre y para siempre Todos los momentos De Tomorrow for Together Y los fans Pasan juntos Me quedé como que What? Si los fans lo entienden Y están contentas Adelante Vi mucho comentario Por ahí Muy graciosillo De los fans de Latinoamérica Ya saben que somos Muy chistosas Luego nosotras Que estaban pidiendo Que se llamaran Taxistas Que les gustaba El nombre de Taxistas Blackpink Por otro lado Nuestras hermanas De Blackpink Se convierten En el primer grupo Femenino de K-Pop En tener una certificación De oro Por la RIA Que es la asociación De la industria De la grabación De América RIA Por sus siglas En inglés Resulta que Do 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 Se convirtió En el primer single De un grupo femenino De K-Pop En tener la certificación De oro Para que La RIA De una certificación De oro Tienen que haber vendido Por lo menos 500 mil copias De ese single O de esa canción Para que les den Esta certificación Anteriormente PSY Fue el primer Idol O el primer artista Coreano En recibir una certificación De oro Por la RIA Con el GAMMAN Style Posteriormente BTS se convirtió En el primer grupo masculino Con el remix Para Mic Drop Y ahora pues Blackpink Se convierten En las reinas Femeninas De la RIA Del K-Pop Obviamente Porque tienen Esta certificación Y pues felicidades Ya la merecían Las comadres Me da mucha pena Que su agencia Este metida En tanto pedo Y no podamos Festejar De una bonita manera Con alguna nueva canción O desmadrando El internet Porque Blackpink Puede Blackpink Son las reinas Ellas pueden Desmadrar El internet Pero pues su agencia No esta pasando Por buenos momentos Quien sabe que vaya a pasar Y ya por ultimo Comadres Fans De los K-Dramas Esto a ustedes Seguramente les va a interesar En un video anterior Hablamos acerca De las actualizaciones Que dieron Del nuevo drama De Imi No Ahora durante la semana El actor Imi No Que esta de vacaciones Por alla En un pueblito De Corea del Sur E hizo un Instagram Live En el que pues dio Unos spoilers Acerca del nuevo drama Imi No Ya dijo que va a ser Durante el mes de marzo Y que las grabaciones Empiezan durante el mes de octubre Que el guion ya esta finalizado Que el ya lo leyó completo Y que pues esta muy contento Y que va a ser un buen trabajo Para los fans Por todo el tiempo Que estuvo ausente Por el servicio militar Y pues nada Hasta aqui el video Del dia de hoy Espero les haya gustado No olviden ver El proximo video Que es El de Lo que esta pasando Con Ayehyun Y Kohaisun No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Porque no tengo día exacto Para subir Ustedes activen la campanita Dos veces Para que así Cuando yo suba un video De chisme coreano Inmediatamente Nuestras comadres de Youtube Les avisen Y pues nada Nos vemos Hasta el proximo video Bye bye